El North American College, en conjunto al Club K2, realizarán el primer encuentro de escalada, un evento que busca unir a grupos de Chile, Perú y la comunidad ariqueña en la disciplina de escaladas. Este evento se realizará en la exisla de la Alacrán el día 3 y 4 de septiembre a las 11 de la mañana. Aquí se realizará exhibiciones de escalada, juegos y concursos. Esto nace de una inquietud, digamos, de una propuesta, donde creo que hubo una linda alternativa que los niños pueden desarrollar otras destrezas y no quedarse sencillamente en los deportes tradicionales como sin desmerecer lo que es el fútbol, el básquetbol, el handball, el atletismo, la natación, que han sido fuertes en nuestro colegio. Bueno, hoy día es una alternativa diferente y ha comenzado con jóvenes de los séptimos, octavos y primeros medios. Yo le estoy haciendo la invitación a toda la comunidad de Arica, a todos los jóvenes y también a los papás. En los cuales nosotros vamos a hacer clínicas para los papás, para que puedan atreverse a escalar, vamos a hacer clínicas para los niños también, van a haber tirolesa, vamos también a hacer batucada, se van a vender comida sana del Eco Trulli, van a venir los cristianos a vender sus productos sanos. En el North American College existe un grupo de alumnos que practica esta disciplina y señalan lo entretenido que es este deporte. Entretenido es como una forma también de apreciar la naturaleza. Es recomendable porque el t-shirt dice que no se necesita ni edad, ni peso, ni nada, solamente con las ganas y uno puede hacer cualquier cosa si quiere escalar. Así que ya lo sabe, este sábado y domingo la cita es en la isla del Alacrán para participar en este encuentro que es abierto a toda la comunidad en donde se podrá practicar este deporte. Gracias. 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 Gracias.